Novedades, como siempre las trae nuestra colega Rosario Ayerbi. Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Rosario, evidentemente después de la reunión que confirmaste en exclusiva entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, se empezó a notar que la necesidad de estar unificados es prioridad actualmente dentro del espacio del Frente de Todos. Sí, y todavía vemos silencio del kirchnerismo y uno se puede preguntar si esto le hace bien, incluso nos lo estamos preguntando, si esto le hace bien al gobierno el silencio que está viviendo en las últimas horas de parte del kirchnerismo con respecto a las medidas anunciadas por Silvina Batakis. Y la verdad es que tiene que ver con una estrategia. Hoy preguntaba en el primer piso del Senado, donde están las oficinas más importantes, donde está el despacho de Cristina Kirchner, ¿por qué hacen silencio cuando uno ve días como hoy, por ejemplo, que el dólar blue es el que trae mayor tranquilidad, pero los bonos argentinos no, las acciones argentinas no? Entonces están esperando los mercados un mensaje del kirchnerismo. ¿Qué es lo que dicen ellos? No va a haber mensaje del kirchnerismo. Lo que quieren los mercados es que explote todo. Lo que quieren los mercados es escuchar los mensajes del kirchnerismo para que haya interna justamente en esta pelea entre el frente de todos, de los distintos sectores. No va a hablar del kirchnerismo porque está todo acordado de que le van a dar tiempo a Silvina Batakis. Le van a dar un mes a Silvina Batakis para que se acomode, sobre todo algunas semanas, sobre todo algunas semanas en donde van a empezar a ver los mensajes. El kirchnerismo dice basta de peleas, basta de discusiones, por lo cual no vamos a ver a algunos dirigentes como veíamos, vimos a Grabois que no es kirchnerista, vimos quizás a Yasky que tampoco responde fielmente a Cristina Kirchner, pero cuando uno piensa en kirchneristas como Cuervo Larroque u otros dirigentes no van a salir a criticar al Silvina Batakis por ahora. Por ahora, es que sabés que yo también lo hablaba informalmente con algún funcionario dirigente y yo les decía, tiemblen cuando hable el Cuervo Larroque, porque hasta ahora sí es Grabois, sí es Itaí Hackman insistiendo como legislador, como diputado nacional, que se presente el proyecto del salario básico universal que es con lo que insisten desde el kirchnerismo. Digo, es una jugada dentro de los pedidos y las necesidades que tiene el kirchnerismo. Pero si habla el Cuervo Larroque, el Cuervo Larroque fue parte del final anunciado de Martín Guzmán, cuando dijo el ciclo de Guzmán está terminado. Ahí es cuando realmente el resto tiene que temblar. Por eso justamente la estrategia es el silencio, cuando uno piensa cuál es el apoyo del kirchnerismo, es el mejor apoyo del kirchnerismo hoy es el silencio, es ver qué es lo que está pasando, sobre todo en la política. Ellos dicen, ponemos como prioridad la política y no los mercados, la política interna y no los mercados en esta discusión. No va a haber discusión en el frente de todos, porque no solamente se reunieron Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, sino que siguen hablando, siguen en diálogo constante por estas horas a través del celular. Cristina Kirchner volvió ayer del calafate y están en comunicación el presidente y la vicepresidenta. Gracias Rosario, importante esto, y te veremos también en el posterior análisis aquí en A24. Un beso.